¡Gracias! 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 ¡Capullito de Rosa! Capullito de Rosa, la vida es que he nacido Yo soy el que te niega mi clavelito blanco La virgen milagrosa también está contigo Tu aroma es deliciosa, la cubre con su manto Un apollito de rosa, la vela es que ha nacido Yo soy el que te riega mi clavelito blanco La virgen milagrosa también está contigo Tu aroma es deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu casinero te encanta Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Y me da paso alegre y metade yo te canto Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Y me da paso alegre y metade yo te canto En enero y febrero, donde se te verán Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanco Cariñito, cariñito Tu cariñero te encanta Yo soy el que te riega mi clavelito blanco La virgen milagrosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, cabeles que han nacido Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Eso La virgen milagrosa, también el sacondín Su aroma deliciosa, la cubre con su manto Y como dice, como dice Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu cariñero te canta Y tu cariñero te va cantando Y seguro Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Y me la paso alegre Y de esta vez yo te canto En dinero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Cabelito, cabelito Yo soy el que te riega mi clavelito blanco Cabellito, cabellito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te encanta Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Y me la paso alegre y de cada día yo te canto En enero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te llega mi cabellito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando Y me la paso alegre y de cada día yo te canto En enero y febrero, los meses de verano Yo soy el que te llega mi cabellito blanco Cabellito, cabellito Cabellito de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te encanta Y me voy, me voy hasta Nueva York Dale compadre, seguimos, 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 seguimos Vamos a esperar los demás para que sigan disfrutando la música que tenemos para todos ustedes Eso mero, estamos viendo que están animados a bailar compadre Y vamos a enseñar el saludito por el señor Emilio Muy especial para él porque por él estamos en este día de fiesta Vamos compartiendo la alegría, eso mero que parga a toda la familia Y para su señor esposa compadre Y ahora pues, ojo el tema Y esto dice Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media de arena y mamá 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 Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ajá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dale ver, dale ver, dale ver, a la boca Dale ver, dale ver, que no hay de otra Dale ver, dale ver, a la boca Dale ver, dale ver, que no hay de otra Música Subiendo la luma arriba Banda toda la luma abajo Mi caballo se ha quedado Por el que se quebró la silla Dame la media arepa y mamá Dame la media arepa y mamá Dame la media arepa y mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dale ve, dale ve a la boca Dale ve, dale ve que no hay de otra Dale ve, dale ve a la boca Dale ve, dale ve que no hay de otra Dale ve, dale ve Música Subiendo la luma arriba Banda toda la luma abajo Pero que cosa Mi caballo se ha quedado Hoy que se quebró la silla Dame la media arepa y mamá Dame la media arepa y mamá Dame la media arepa y mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dale ve, dale ve a la boca Dale ve, dale ve que no hay de otra Dale ve, dale ve a la boca Dale ve, dale ve que no hay de otra Enseguro Música El ojo se vuelve Oh, salón Palpita, palpita mi corazón Por ti que quieres salir de mi Palpita, palpita mi corazón Por ti que quieres salir de mi Yo me pregunto por qué razón Corazón la de solo por ti Yo me pregunto por qué razón Corazón la de solo por ti Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere Mi corazón porque tú no lo quieres Música Llorando amargado más sin sal Miedo de pasado de palpitar Llorando amargado más sin sal Miedo de pasado de palpitar Corazón muere si tú quieres Se acaba mi vida y tú no estás Corazón muere si tú quieres Se acaba mi vida y tú no estás Se muere, se muere Se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Llorando amargado más sin sal Miedo de pasado de palpitar Llorando amargado más sin sal Miedo de pasado de palpitar Corazón muere si tú quieres Se acaba mi vida y tú no estás Corazón muere si tú quieres Se acaba mi vida y tú no estás Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no estás Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere mi corazón porque tú no lo quieres Y seguimos, seguimos Enmeando, enmeando los temas Vamos recordando las chanagritas, compadre Esa mero, para que sigan bailando Esa mero, arriba, arriba, arriba Arriba las manos que están contentos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos, eso mero Todos los que están contentos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Eso mero, a ver, uno, dos, tres, cuatro ¿Quién es tan contento? Eso mero, ¿quién es tan contento, compadre? Ay, cumpleaños, en mi cumpleaños El señor Vale, ahora entonces Vamos enviando este bonito tema Para el señor Emilio, compadre Y esto dice, para todos los bailadores Y esto dice, el pájaro El pájaro, vamos En un palonandotote se encontraba un pájaro Ahí se la va alsechado como un buen animalote Y qué cosa, qué cosa Ahí donde están sentadas las pájaro lo enamoran Como es un pájaro bobo no sabe por qué le lloran Y qué dice Yo quisiera ser como el pajarito bobo La bonita vida del pajarito bobo El gran amor es al pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo En un palonandotote se encontraba un pájaro En un palonandotote se encontraba un pájaro Qué cosa, qué cosa Ahí se la va alsechado como un buen animalote Ahí donde están sentadas las pájaro lo enamoran Como es un pájaro bobo no sabe por qué le lloran Como es un pájaro bobo no sabe por qué le lloran No quisiera ser como el pajarito bobo Y ahí saluditos Ahí para Mauri Roca Ahí para Juan Vázquez Para Rafael García Y para Esperanza Gonzalo Várez ¡Huya, huya! ¡Huya! En un palonandotote se encontraba un pajarote Ahí se la va alsechado como un buen animalote Ahí donde están sentadas las pájaro lo enamoran ¡Eso! Como es un pájaro bobo no sabe por qué le lloran Yo quisiera ser como el pajarito bobo Qué bonita vida del pajarito bobo Le lloran amores al pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo ¡El pajarito bobo! ¡El salero! Ahí para la señora Carmen ¡El saludito! ¡Eso! ¡El saludo! ¡Eso! 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 ¡Qué rico, rico! Ahí va el señor Emilio, el saludito En un palonandotote se encontraba un pajarote Ahí se la va a ser echado como un buen animalote Ahí donde están sentados las pajaras lo enamoran Como es un pájaro bobo, no saben por qué le lloran Yo quisiera ser como el pajarito bobo Qué bonita vida te Pajarito bobo Le doba el amor en sal Pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo Yo quisiera ser como el pajarito bobo A ver, compadre, seguimos, 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 seguimos Enviando los temas, los temas, los temas Eso mero, para que siga bailando, siga disfrutando Recordando los temas charanqueros Eso mero, vamos a enviar los temas Eso mero, enviando los saluditos Ahí para el festejado Ahí verá, eso mero Ahí de esta Antonia Pérez, compadre Y también de Antonia Pérez Ahí de Cruz Santiago También le manda el saludito Ahí para el festejado Dale, ahí está También de Esperanza González El saludito para el festejado, compadre Y de Antonia Pérez Sale Ahora pues vamos a enviando los temas Y esto dice Cece con la flor Se llegó el tema en que las flores se secaran Y a mi catilla no había quien lo regaran Se llegó el tema en que las flores se secaran Y a mi catilla no había quien lo regaran Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se machitaban Y así quedó, marechito, mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón de mano de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón de manchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón de manchito de amor De pura pena se secó la flor Y de pura pena se secó la flor Ay, 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 ay Ay, para Jordi El robo amarillo Se llegó el tema en que las flores se secaran Y a mi catilla no había quien lo regaran Se llegó el tema en que las flores se secaran Y a mi catilla no había quien lo regaran Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se machitaban Y así quedó, marechito, mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón de manchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón de manchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón de manchito de amor De pura pena se secó la flor Gózalo, gózalo, gózalo Se llegó el tiempo en que las flores se sentaran Y a mi jardín ya no había quien lo regara Se llegó el tiempo en que las flores se sentaran Y a mi jardín ya no había quien lo regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió Y por apenas las flores se machitaban Y así quedó marechito mi corazón Y me gozó por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se machito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se machito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se machito de amor De pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo en que las flores se sentaran Y a mi jardín ya no había quien lo regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Y a mi jardín ya no había quien lo regara Y a mi jardín ya no había quien lo regara Y a mi jardín ya no había quien lo regara ¡Gracias! 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 Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me re, gocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos, mirarnos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Me sorprendieron que me dieran desbalazos Antes de verte al lado de otro querer Y sí, 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 sí Y como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran desbalazos Antes de verte al lado de otro querer Salve, compadre, vamos a enviar los saludos Ahí para Luis Ángel Díaz Díaz, compadre Ahí con cinco chapas Eso bueno, ahí para Arturo Santiago Y para Víctor Hernández Eso bueno, para toda la familia Flores, compadre Y para toda la familia Hernández Y ahí eso bueno, para el señor Hermilio también, compadre Eso bueno, el saludito a todas las personas que están viendo desde Face Ahí en la página de Alba, compadre Para que sigan disfrutando Eso bueno, le mandan el saludito hoy al festejado Y vamos a enviar los temas norteños Para que aprieta, aprieta la parejita No importa que sea mujer con mujer, hombre con hombre Vamos a bailar con la comadre, con el compadre Como sea, compadre Vamos a disfrutar la música Y esto lo traemos para ustedes, dice Alfa Musical, suelta el tebaco Ay, 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 ay Ay, chinita China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? ¿Quieres platicar conmigo? ¿Quieres platicar conmigo? ¡Lanzámate a tu balcón! Para mi alma no hay consuelo ¿Qué hable yo sin ese amor? Y hay para el señor Hermilio De parte de Ofelia Chávez Tuera Que cumpla muchos sueños más, compadre Y abrazos de parte de sus nietos Y ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo Y haré yo sin ese amor Y ella me decía llorando Pues que me veras de más Y si acaso tú te marchas Sabe Dios si volverás Y China ¿Qué voy a hacer sin ti, mija? Ay, 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 ay Y mírame que va de tres, mija Nunca me olvides, mi China Que nunca te olvidaré Bien, 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 bien No te marchas Sabe Dios si volveré China China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana Mañana Me voy Me voy de aquí Alejo, padre En el centro de la parejita Vosotros vamos con otro tema Norteño Dios Seguimos con el tema Recordando los temas norteños Vamos con el tema Y aprieta la parejita Aprieta Porque esto dice y suena Ay, 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 ay Ay, morena Ay, morena Morena, me andas haciendo Por ese río Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Y seguro La enseña Yo puedo darte Morena linda Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los navidades Allá muy lejos Por la calzada Andaban los animales Tras de una polla Que les gustaba Morena Morena, ven, te despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarillo Oh, 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 oh Y otra, compadre Pues... Otra Esomero Y vamos preparando Esteba, compadre Para que siga bailando Siga disfrutando La música Que tenemos En esta bonita noche Para todos ustedes Festejando Esomero El señor Armidio Ahora vamos Que esteba Y no me suelta La parejita Porque dice Que estas son Que estas son Las noches eternas Que te gasto Mis noches Que lento es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que no es mi desvelo Vivir pensando en ti Por ella sin la esperanza Mi vida es un tormento Y que mi pensamiento Agraza mi sufrir Y seguro que sí Que te gasto las horas Que lento es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte para siempre Pero esteba no empeño Que yo te olvide a ti Música 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 Con puestas colombrinas Buscando primavera Así niña Un día dijiste adiós Volaste de mi lado Volaste para siempre Y solo me ha dejado Recuerdos de tu amor Música Que te gasto las horas Que lento es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Música 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 Anoche me preguntaron ¿Qué pasó ¿Qué pasó con tu cariño? Música Música Y les conteste la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mi El amor no fue pa' mi Pa' mi Pa' mi el pisto y los corridos Música Música Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Música Música Dos de días anduve triste Mas velito te olvidé Para tomar quería un pretexto Para tomar quería un pretexto Y contigo Lo encontré Música 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 Vendaje una llenadera Porque dicen mis amigos Música Que no tengo Música Si de mamá ya se aprende Yo contigo te meté Música Música Perdónate Pero no más lo pensé Música Música Pero en eso me quedé chiquititititititita Y es que luego pienso cada chingadero de Dios Música Y has hecho a la perdición Por éxito andan diciendo Música Música Y si andré tanto borracho es porque traigo un sentimiento De corazón estoy perdido De corazón estoy perdido Jodido pero contento Música Música Vendame una llenadera Música 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 Si te batallan se aprende, yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y ya te vi mi chaparda y no te pierdo de vista No serás pero para entender, aunque traigo en mi lista No te quiero ver con otro ni que ande de canelera Y ahora te vas a ir conmigo y aunque tu mamá no quiera No quiere la vieja Ay vieja canija Ay, 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 ay Sigo a mí otras tres canelas endulzadas con su mano Para tomarlas ahorita y más al rato nos vamos Si hay alguno que se pique, yo te trate de amores No le temo a los palazones, ni la mía, ni a los dolores Música Si hay alguno que se pique, de esos que andan en la bola Música Y seguro que sí Traigo pa' que mi faquilla se hicieron en la pistola Música Y ahí les va la despedida en las cumbres de una higuera Música Y aquí se acaban cantando besos de la canelera Música Música Ay, hijo de las orejas Sale, ahora estamos viendo los temas Verá, estamos viendo que están bailando, están disfrutando Qué bonito, qué bonito Vamos a enviar los saludos que tenemos aquí en la página De Ofelia Chávez Muchas felicidades para mi suegro Herminio Que cumpla muchos años más Y muchos abrazos de parte de sus nietos Sale ahí para Chuy Alba también Saludos para Jesús Arroyo Ahí desde San Luis Potosí Ahí para Freddy Para Arturo Santiago Feliz cumpleaños a mi jefazo Desde Portland Portland Oregon, compa Sale Desde allá este Arturo Santiago le manda un saludo a su jefazo Ahí para Florencio Salvador también Santiago Manuel Ahí para el tío Víctor Ahí para Amaury Flores Que ya se nos volvió internacional, compadre Ahí para Crencita Clau también Para Clau Ahí también para el señor Emiliano Cruz De parte de Florencio Salvador Santiago Manuel, compadre Para su tío Para Para el papá también Eso, para el festejado De parte de Florencio Salvador Santiago También de Florencio También de Florencio También el saludito Ahí para el tío Estanislao También el saludo para el tío Estanislao Esperemos que la siga pasando mejor Ahí para Freddy Vargas también Ahí para Cruz Santiago Que manda saludos para Mama Carmen me parece Y Doña Margarita Que estaba bailando La señora de Leida Vale, pues Sale ahí también para Florencio Salvador Para su amigo Felipe Flores También que anda por acá Para Cirilo Padilla, compadre Desde Denver, Colorado Ahí para el tío Víctor Para Socorro Y Otra vez ahí de Florencio Salvador Para su papá Eso, bueno, que Lo está mirando desde allá Desde Portland, Oregon Que se la pase lo mejor Hoy en su cumpleaños Está pidiendo la Puerta Negra Comadre Ahí para Su papá Sale en el otro popurrí Le echamos, compadre Órale, pues Más adelante vamos a ver Unas chilenitas Vamos a ver unas chilenitas Comadre Y ahorita vamos a enviar también Unos temas De los círculos del norte Vamos a ir haciendo Un popurrí Ahí para Cachelli También Domínguez El Estado de México, compadre Ahora pues Y también para el festejado Le mandan saludos Ahí para Tacatuncito López También verán Le envían el saludo Al festejado Ahí para Clau Flor de Capomo Órale, pues Para Freddy Sin fortuna Gerardo Reyes Sale Ahí para El primo Enrique López Hasta Ecatepec Es homero de parte del tío Hernández Del tío Víctor Salgo, compadre Todos a ver los temas Un saludo De la parte de la familia Vega Martínez Un saludo de parte de la familia Vega Martínez Vega Martínez de San Pedro Gregorix, compadre Para el festejado Que hoy están presentes ¿Dónde están los de San Pedro Martí, compadre? A ver ¿Dónde están los de San Pedro? Arriba la mano Esa, ver O guarda eso Están haciendo la bulla, compadre Están acompañando hoy al festejado Están echando algo O están secos No, que si tienen la cervecita Ahí, que bueno Que bueno Que estén Compartiendo la felicidad De toda la familia Todos los amigos de San Pedro Vamos entonces a ver los temas Vamos a combinar Los temas Esto es la niña del teléfono Que la vida va a pedir Y esto dice Báilalo ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Y te extrañaron desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te extrañaron desde que te marchaste Y ya no te arrepentiste Y eres de beso conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Y eres de beso conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Y ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscármelo Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a buscármelo Ya no vuelvas a buscármelo Ya no me busques Dijos maromas Hermanotas Ay, 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 ay ¿Cómo verás? Yeah, yeah, yeah Mucho llore por ti, te llore de tristeza, desde que te marchaste Mucho llore por ti, te extraña desde que te marchaste Mucho llore por ti, te llore de tristeza desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te he extrañado desde que te mataste Y ya te arrepentiste, quieres vivirse conmigo y ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Y ya te arrepentiste, quieres vivirse conmigo y ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Y ahora ya me buscas, ya cada rato me llamas, deja de sonar mi teléfono Y hoy ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y ahora ya me buscas, ya cada rato me llamas, deja de sonar mi teléfono Y hoy ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Y ya te arrepentiste, quieres vivirse conmigo y ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Y ya te arrepentiste, quieres vivirse conmigo y ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Y ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Y hoy ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y hoy ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Música Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Música Y ya te arrepentiste, quieres vivirse conmigo y ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Y ya te arrepentiste, quieres vivirse conmigo y ya no te quiero Música Y ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Y hoy ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Música 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 Bueno papadre, ahí para mamá de Florencio, él está viendo que está bailando Báilele, 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 báilele Oya, ay, ay, ay Para menor Sánchez Vega, hasta Costa Rizca compadre, San Isidro de Heredia Y ahí para el primo Pumaro Santiago, de parte de Florencio Salvador Música Pacachelli Domínguez, hoy le echamos algo de los Tigres del Norte Música Música Y vamos a enviar el saludo para el tío Lázaro Santiago, donde está el tío Lázaro Que lo están viendo, verá, eso es bueno, desde Florencio Salvador compadre Ahí también para Cachelli Domínguez, eso es bueno Para menor Sánchez Vega compadre, eso es bueno, es para Costa Rizca compadre Ahora pues ahí para mí, para la mamá de Florencio Salvador, que está bailando y lo está viendo Desde Portland Oregón compadre, vamos a ver el tema Báilele, báilele Ay, 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 ay Y esos son los saludos Viva Alfa Musical Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Música Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Y de ese lado porque tiene muy afilada la escuela Todo día ellos bailan, dicen que ellos tienen años mojados Y cuando llego a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Y ahora debo a su casa se puso lo más contenta, me abrazaba, me gritaba Yo tengo el gallo mojado, te pido por favor que me lo vengas a secar Mucho en tu barruela si quieren que te lo sé, yo te lo voy a secar Si quieren que lo cari, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo y se vuelve a quedar Bónica y moscao 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 Y ya llegó Llegó los asesinos 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 Dice compadre Josefina Llegó los asesinos Llegó los asesinos Josefina Llegó los asesinos 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 Llegó la violencia Llegó las señas Tranquil a través Realido Sí El señor Herminio y su esposa Irene, aparte de su tía Esperanza Manuel y su prima Estela. Que los vemos desde Naucalpan, Estado de México, padre. Órale pues, ahí para toda la familia. Están viendo, están viendo la transmisión que tenemos hoy en este día en vivo desde la página de Alfa Musical en el Face. Ahí nos pueden encontrar, apóyennos, apóyennos, en la página de Alfa y también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar en YouTube, verá, ahí como Alfa Musical también. Ahí suscríbanse, denle like y compartan para que lleguemos a más y más personas para que nos puedan seguir, compadre. Órale pues, vamos complaciendo los temas de una vez. Saludos. A los amigos que pidieron los temas norteños. Vamos con ese tema, compadre, para los conspiranos de los irnos del norte, vamos con ese bonito bupurrín. Y dice sí, compadre. Maldita suerte, cuando me gusta el dinero. Maldita suerte, cuando me gusta el dinero. Maldita suerte, cuando me gusta el dinero. Y yo nunca tuve tres monedas para el busto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Ya, apriétala, apriétala Mi amante negro, perezas de mala suerte Voy a vencerte, aunque me frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Echenle raya, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Mi amante negro, perezas de mala suerte Voy a vencerte, aunque me frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Sale, vamos con otro bonito tema Ahí complaciendo los temas norteños Esa verdad me viene ahí a los amigos de Facebook Padre, vamos complaciendo de una vez Los temas norteños, dice Algo de estere del norte Esto es Pedro y Pablo Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro y Pablo eran hermanos Gracias por ver el video 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 Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar en que están tu encertada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta a mil cien candados Hagan poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Dile por ahí a tu padre Y a tu madre Que si ellos nunca el amor hicieron Y si llamaban también la puerta La puerta negra se la han cerrado Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Que tú por dentro estés llorando Y aunque a mí entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar Buena, mala experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pa' mi alma Por todo este dolor no te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que esté Se te llama, no llena Y que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras pena Y que no sufras nada chiquititititita ¡Eso! ¡Ay Pacachelli Domínguez! Gracias Ahorita echamos No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pa' mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pa' mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar pa' mi alma Por todo este dolor no te guardo rencor Por todo este dolor no te guardo rencor Tuve necesidad de llorar sin hallar pa' mi alma Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que esté Se te llama, no llena Que te sepan querer como te quise yo Y que no sufras pena Ojalá que el amor donde quiera que esté Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste, para que no valgo nada Te desprecio más el gordo que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, se nos lo borra nada Alza los ojos y míralos Que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, se... Para que yo me encimelo Ya con esta me despido Ay, te ve esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que mueras No te preocupes por mí No... Necesito respuesta No te preocupes por mí 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 Lo tengo para ustedes Lo tenemos para todos los amigos Están... ¡SARÓN! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡SARÓN! ¡Eeeh! ¡Es seguro! ¡Eeeh! 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 ¡Gracias por ver! 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 En mi lugar Y dicen que Adelaide es una mujer muy bonita Que se la pasa de noche y regresa en la mañanita Y dicen que Adelaide es una mujer muy bonita Que se la pasa de noche y regresa en la mañanita Adelaide, que Adelaide, que Adelaide vente a acostar Y mientras yo me desnudo calientame en mi lugar Adelaide, Adelaide, que Adelaide vente a acostar Y mientras yo me desnudo calientame en mi lugar Y dicen que Adelaide vente a acostar Adelaide ya se despide bailando Y yo también me despido pero yo me voy cantando Y dicen que Adelaide ya se despide bailando Que yo también me despido pero yo me voy cantando Adelaide, que Adelaide, que Adelaide vente a acostar Y mientras yo me desnudo calientame en mi lugar Adelaide, que Adelaide, que Adelaide vente a acostar Y mientras yo me desnudo calientame en mi lugar Adelaide, que Adelaide vente a acostar Y esto sigue, sigue, sigue Adelaide, que Adelaide vente a acostar Y de quien me enamore Y se llama Teresita Y se llama Teresita Que belleza de mujer Teresita es solo a ti Esa monilena quiero verte en zapatia Teresita solo a ti, te adoro con gran pasión Teresita solo tú eres dueña de mi corazón Teresita solo a ti, te adoro con gran pasión Teresita solo tú eres dueña de mi corazón Teresita en tus besos, ángel de mi adoración Teresita yo te entrego alma, vida y corazón Teresita en tus besos, ángel de mi adoración Teresita yo te entrego alma, vida y corazón Teresita solo a ti, te adoro con gran pasión Teresita ya me voy, ya me voy a despedir Mientras Dios me preste vida yo te seguiré Teresita ya me voy, ya me voy a despedir Mientras Dios me preste vida yo te seguiré Teresita en tus besos, ángel de mi adoración Teresita yo te entrego alma, vida y corazón Teresita en tus besos, ángel de mi adoración Teresita yo te entrego alma, vida y corazón Teresita yo te entrego alma, vida y corazón Eh, 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 eh Ay, 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 ay ¡Gracias por ver! 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 Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era un principio y siempre por los siglos de los siglos, amén Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Gracias Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Que Dios nos bendiga en esta noche y para toda la vida que estamos viviendo Gloria a Dios Vamos a dar un aplauso para Jesús Y vamos a dar un aplauso para la Virgen Santísima que está presente junto a su Hijo Gloria a Dios Gracias a los de San Pedro Igores y los de Amiahuatlán Y los de Jutla que será Porque estoy contento, estoy alegría con Jesús en esta noche Y siempre Gracias Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte, 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 fuerte el aplauso Eso menos para las cosas Señor Bienvenido compadre Sale, ahora después de haber escuchado unas bonitas palabras Verá, ahí para el esposo Agradeciendo también a todos los invitados, verá, que están presentes hoy Y como dice en vida Verá, ya para allá, ya muerto, ya para qué Hay un mensaje Sale, vamos a dejar un ratito ahí el micrófono Igual van a ocupar otra vez Van a decir unas palabras compadre Sí Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes La familia Vega Martínez Viene de San Pedro Igores Para felicitar a esta gran pareja Que todavía Parece nada Nos está demostrando En primera La situación católica Bendito y se alabado sean ellos dos Qué bueno Yo soy católico Soy guadalupano Con todo respeto Y hoy me he tomado la atribución De tomar este micrófono Para enviarle un saludo A esta gran pareja Que todavía continúan Si en cambio Hemos visto Con tanta tristeza Muchas parejas Se casan Hoy Y a dos, tres días Se retiran ¿Por qué lo hacen? Deberíamos haberlo pensado desde un principio Y saber ¿A qué? Se metían ¿Cuál era el compromiso ante Dios? Desafortunadamente a veces Hacemos cosas Nada más A deriva Así Nada más Porque sí Nada más por cumplir No Esto es una gran obra Que el Señor Nos está enseñando Perdóname Disculpenme Con todo respeto Pero sinceramente La familia Vendo Martínez De San Pedro Igores Felicita A esta gran pareja Terminio Y hoy Les quiero Que la paz Que Dios nos da Permanezca en sus corazones Y las bendiciones De nuestra Santísima Madre María Los cuide Por siempre A esta gran pareja Señora Señora Bendito y alabado seas Soy católico Con todo respeto No piense que soy Soy hermano No No soy hermano Separado Soy católico Y con todo respeto Soy Guadalupano Aquí está ¿Sí? Con todo respeto Gracias a todos Y así Quiero Quisiera De antemano Que todos Así Como Terminio Y su gran señora Que tuvo el valor De hablar aquí Sigamos ese ejemplo Por favor Bendito y alabado Sea el Señor Gracias Madre Santísima Por cubrir Con tu manto Gracias Bendito y alabado Sea Muy Buenas noches Y gracias Por su atención Fuerte fuerte Los aplausos Eso me irá Enviando Enviando Un emotivo Mensaje Para Nos verán Los esposos Hoy en este día Estamos festejando Un año más De vida De el Señor Emilio Sale compadre Ahora pues Vamos a ver Sale Ahora pues Vamos a seguir Entonces Viviendo los temas Compadre Ahí para El maestrazo En las En la Producción Verán Grabando Saludito Ahí al amigo Gotlá Verán Eso verán Producciones Salve compadre Para que Quede todo Plasmado Ahí en el video En el recuerdo Para que lo manden A todos Sus amistades Ahora pues Vamos a seguir Enviando los temas Vamos a ir enviando los temas Vamos a ir enviando los temas Vamos a ir enviando los temas Vamos a seguir enviando los temas Eso me lo seguimos Seguimos Porque Esto sigue poniéndose Veá Poniéndose bueno Y que bueno que Todos los invitados Son de ambiente Les gusta bailar De todo De todo un poquito Verá Vamos a ir enviando los temas Vamos a recordar estos temas bonitos Vamos a recordar la quebradita Y esto dice más o menos Vamos bailando, vamos gustando Y vamos a la pista Porque vamos a bailar, vamos a presentar la música La música que tenemos para todos ustedes ¿Qué es ese foco? ¡Qué seguro! ¡Ay, patoro! ¡Ahora garrafas! Señor, sáquese el foco del bolsillo Que la mujer ya se cosquilla Cuando baila muy pegado Si usted lo está mirando Le hace señas con la mano Le hace señas con la voz Para que baile más despegado No me digas, señores Que esa noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Si usted lo está mirando Le hace señas con la mano Le hace huecas con la voz Para que baile más despegado ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Y esta noche no traje el foco? La escuela no traje el foco? El salón La escuela no traje el foco Ellos han crecido el poco del bolsillo Que la mujer le hace cosquilla Cuando baila muy pegado Su cero le está mirando Le hace señas con la mano Le hace muecas con la boca Para que baile más despegado No me digan señores Que esta noche no traje el poco Aunque se le están pidiendo Su cero le está mirando Le hace señas con la mano Le hace muecas con la boca Para que baile más despegado ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? Si esta noche no traje el poco ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? ¿Cuál poco? Si esta noche no traje el poco Esa noche no traje el poco ¡Vamos! 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 Seguimos enviando los temas para que siga bailando, eso vero, eso comadre Vamos seguir enviando los temas, los temas, los temas, eso vero Vamos enviando los temas Algo vero, algo vero compadre, eso vero Vamos, y eso, y eso dice... ¡Suéltala! ¡Ay, ay, 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 ay! Alfa Musical, dice y suena, suena, gozalo, 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 báilalo, báilalo ¡Eh, dice! Tamarindo Tamarindo pa' las mujeres que están de chadas de maridito Tamarindo Si mi mujer me pide una, yo le doy una, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres Yo le doy tres, me pide cuatro, yo le doy cinco Tamarindo 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Lamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo 1, 2 y 3 Tamarindo Tamarindo pa las mujeres que están de sudan de mariditos Tamarindo Si mi mujer me pide uno y yo le doy Yo no me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro y le doy cinco Tamarindo Uno, dos y tres 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 Y este es el tamarindo Oh, se caló Si mi mujer me pide uno y yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres, yo le doy cinco Tamarindo 1, 2 y 3 Y llegó el tamarindo 1, 2 y 3 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 1, 2 y 4 2, 1 y 4 1, 2 y 4 1, 2 y 4 Va comiendo palomitas, si no nadie se lo quita Maranches pura onda, son de suela Plata por resuelta, pero le dicen que son los mejores Tienes onda con cubanos, de un patín, mató un barrano Y además, son de charol Chidoé 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 Eso Chidoé 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 Está viendo que está repartiendo el pastelito, eso mero del festejado, ya lo mordió, ya lo partió. Eso mero, buen provecho para todos los que están recibiendo su pastelito, compañeros, nosotros seguimos enviando los temas. Vamos a seguir bailando otro ratito. Eso mero, tenemos otro rato de música para todos los bailadores. Y para todos los invitados, de verdad, que están sentaditos, vamos a bailar, vamos a disfrutar de la música que traemos para todos ustedes. Y esto que el otro, saludita, por lo que tiene la cerveza. Y vamos, vamos recordando los temas. Y esto dice... ¡Esto! Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón, porque el teclado alfa va a estar tocando hoy. Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón, porque el teclado alfa va a estar tocando hoy. Ahora es sabadito y me voy a bailar a todas las muchachas yo las voy a quebrar. Ahora es sabadito y me voy a bailar a todas las muchachas yo las voy a quebrar. Las fiebro para abajo, las fiebro para arriba y con mucha elegancia les doy una mesina. Las fiebro para abajo, las fiebro para arriba Y con mucha elegancia les doy una mesina Toda la gente dice que bueno es pa' bailar De tanto que las quiebro las mando al hospital Toda la gente dice que bueno es pa' bailar De tanto que las quiebro las mando al hospital Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mi bota de cowboy, mi chaleco de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mi bota de cowboy, mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre Y cuando llego al baile a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Y con una media vuelta les meto la dormida Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesina Toda la gente dice que bueno es pa' bailar De tanto que las quiebro las mando al hospital Toda la gente dice que bueno es pa' bailar De tanto que las quiebro las mando al hospital Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mi bota de cowboy, mi chaleco de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mi bota de cowboy, mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre Y cuando llego al baile a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quiebre Las quiebro para abajo, las quiebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesina Toda la gente dice que bueno es pa' bailar De tanto que las quiebro las mando al hospital Toda la gente dice que bueno es pa' bailar De tanto que las quiebro las mando al hospital ¡Ese es el camo, mambo! Y seguimos, seguimos, seguimos enviando los temas Eso pero enviando los saluditos Verán para todos los amigos que están ahí en Face Están viendo Face, verán compadre El saludito para todos ellos que están ahí Siguiendo la transmisión Verán y enviando el saludito para todos los que están bailando Ahí también están enviando el saludito para el festejado compadre Vamos a seguir enviando los temas A ver que sigan disfrutando De la música que tenemos para todos ustedes Sale, vamos a ir recordando esos temas Ustedes seguen bailando Nosotros seguimos enviando la música Para que sigan disfrutando Y esto dice Micaena, Micaena, Micaena Música Micaena, Micaena Que tú tienes alma mía Micaena, Micaena Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que el corazón se me está pagando Música Micaena, Micaena Que tú tienes alma mía Micaena, Micaena Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Música Música Y me hace como tiquita Estos bonitos temas para que sigan disfrutando Vamos con los temas Y esto dice ¡Suéltala! Por el barrio Ayuchis me va corriendo Va corriendo de manera sin igual Las mujeres amadoran sus saceres Para irse con la conga vacilar Por ahí viene José Pina José Pina, Heredina y su mamá Por ahí viene caminando Caminando con la conga que sepa Por ahí viene Juan el Grande Que ni yo se va a formar Si su marido se entera Que palo le va a nadar Conga Conga, Conga Hongi, Conga Hongi, Conga Hongi, Conga Hongi, Conga Hara de Rezumba Le Rezumba, Le Rezumba, Le Rezumba Le Rezumba yo me voy a cumbianchar Ponga conga, ponga conga, ponga conga conguita conga Le resumba, le resumba, le resumba yo me voy a convianchar Le resumba Por el barrio hay un chisme va corriendo, corriendo de manera sin igual Las mujeres abandonan sus caseres, para irse con la conga a vacilar Por ahí viene Josefina, Josefina Heredina es su mamá Por ahí viene caminando, caminando con la conga que se va Por ahí viene Juan el Grande, que Dios se va a formar Si su marido se entera, que malo le van a dar Ponga conga, ponga conga, ponga conga conga conguita conga Le resumba, le resumba, le resumba yo me voy a convianchar Ponga conga, ponga conga, ponga conga 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 conguita conga Le resumba, le resumba, le resumba yo me voy a convianchar Música Salud compadre, ahora pues Para todos los amigos todavía, verá El fe, ahí para Santiago Santiago, un saludo amigo Rangel, eso mero Ahí para Miguel Castillo Para mi jefa, verá, Arbelinda Patiño Ahí para Santiago Para Jodilu compadre Para Elena Espinosa El saludito Ahora pues, ahí para el percusionista compadre El saludito, ahí para Víctor Hernández Elena Espinosa Y para Santiago Santiago compadre, ahora pues Esos son los saluditos ahí, verá, para el festejado Con el permiso de cada uno de ustedes Nosotros vamos a una breve pausa y ya regresamos Para despedirlo, verá Nos vemos hasta la próxima compadre Ahí para todos los amigos que nos vieron En la página de Alfa Musical Nos estamos viendo en la próxima Nos vemos de que ocho días La transmisión compadre Agresiendo Agresiendo, verá Si es que nos dan permiso también verá Y donde vamos a estar de ocho días Pero bueno Nos vemos hasta la próxima Esta es una Nos despedimos de La página Y ya regresamos para Terminar compadre Aquí en nuestro evento que estamos hoy Regresamos La transmisión compadre